Buenas tardes, mi nombre es Tomás Alejandro Pachón Cortés, le clave hoy a 01 y voy a hacer el desarrollo de la habilidad de la guía 3 de filosofía. El tema que yo elegí fue sobre Giordano Bruno. Giordano Bruno, antes de pasar al pensamiento de él, nació en el reino de Nápoles de la monarquía hispánica, en la actual Italia, en 1548. Murió en el 17 de febrero de 1600 en Roma. Su religión era católico romano y fue educado en la Universidad de Nápoles de Federico II. Giordano Bruno tuvo una vida errante, ya que anduvo por casi toda Europa. Desde España hasta Londres. Viajó por todo el norte de Italia. Se fue enseñado en gramática y cosmología. También se convirtió en teólogo, además de ser sacerdote. En Ginebra abandonó los hábitos religiosos y se escribe en la Universidad de Ginebra. Después de eso publica su primera obra, ya que en la que expone 20 errores cometidos como por la iglesia, por las doctrinas de la iglesia. Por ese motivo fue arrestado y abandonado en Ginebra y abandona Ginebra lo más pronto que puede. Después de esto lo recibe el príncipe Enrique III de Francia. Y lo recibe como profesor tras la Universidad de París en 1581. En la cual fue recibido como teólogo. Después de eso viaja a Inglaterra. Tras ser nombrado como secretario del embajador francés. Y así se convirtió en un asiduo concurrente de las reuniones del poeta Philip Sidney. También enseñó en la Universidad de Oxford. De la cual poco después se diría expulsado. Y después regresó a París. Para escribir, para exponer las obras que había escrito en Londres. Y además en París también escribió muchas más. Durante los siguientes cinco años viajó por países protestantes. Donde escribió sus obras en latín. Y después fue expulsado por herejía contra los luteranos. Fue comulgado. El proceso y la condenada fue que en Venecia. Él estaba enseñando y como por un enemigo de él. Fue denunciado contra la Inquisición veneciana. Por herejía. Después de esto lo reclama la Inquisición de Roma. El pueblo acusa de herejía. Al descubrirse que intentaba dominar las mentes ajenas. Cosa que Bruno se negó a enseñar. Además de ser... Bueno, se le abjudicaban cargos por blasfemia, herejía e inmoralidad. Así como por sus enseñanzas sobre los múltiples sistemas solares y sobre la infinitud del universo. Además, bueno, después de esto ya fue torturado y ejecutado. Como ya vimos, el 17 de febrero de 1606 en Roma. Por muerte en la hoguera. En la actualidad, Giordano Bruno es considerado como uno de los filósofos y teóricos y astrólogos más importantes que hubo durante el Renacimiento. Ya que a pesar de no tener pruebas concretas de la astrología que hay en la Vida Láctea. Se le puso cara a la iglesia romana. Y en sí a todo lo que decía el clero católico. Y siguió con sus ideas. Así hayan sido equivocadas. Así hayan sido equivocadas. Giordano Bruno siguió con su pensamiento. ¡Gracias!